Familias disfrutaron este fin de semana para que los niños pudieran aprovechar su último día de vacaciones en las frescas aguas de la laguna de Jiluá. Como ustedes miran pues es bueno traerlo para distraerlo y así pues comienza un año fresco con energía también. ¿Con quién más anda además del niño? Solo yo, solo él y yo. ¿Qué tal ha visto el ambiente ahorita? Muy bonito, el lugar está siendo muy bien cuidado para que. Bastante concurrido, bastante alegre. Esperemos pues que así se mantenga y que anden sanos como andamos nosotros, que eviten no tomar licor para no tener tragedia. Hubo quienes visitaron este centro turístico por primera vez. Pues bien, primera vez que vengo yo aquí se mira así, bien bonito y todo. ¿De dónde es usted? De Masaya. Bonito y alegre, primera vez que vengo yo aquí. ¿Alguien? Sí, primera vez que vengo. ¿Y qué los llevó a venir por primera vez a Jiluá este año? Bueno, nos invitaron, nos invitaron, por eso estamos aquí. ¿Con los nietos? Sí, con los nietos, mis hijas, mi hermana. Si usted desea visitar la laguna de Jiluá pero no quiere llevar su alimento, en este lugar encuentra centros recreativos donde puede comprar su servicio de comida. Tenemos camarones, tenemos pollo, carne de rey, tenemos de diferente. Aquí también puede gozar de unas buenas músicas chinameras y disfrutar de una vista maravillosa que ofrece la laguna de Jiluá. Tania, Joya TV Noticias.